Con una producción anual de 20.827 toneladas, la sandía michoacana se coloca en el décimo lugar en cuanto a producción. Lo anterior fue informado por el Secretario de Desarrollo Ural y Aeroalimentario de CEDRUA, Rubén Medina Niño, quien señaló que la sandía se produce en 16 municipios del estado. Medina Niño explicó que 16 municipios michoacanos se dedican al cultivo de este fruto, entre los que destacan La Huacana, Caracuaro, Tuzantla, Tiquicheo, San Lucas, Nocupétaro, Viseñas, Tombiscatío y Venustiano Carranza. Reveló que son 364 familias de productores agrícolas en la entidad las que se dedican al cultivo de esta fruta, de las cuales 77 familias son encabezadas por mujeres, esto de acuerdo con las cifras del Sistema de Información Agroalimentario y Pesquero. Informo para Red 113, Javier Magaña.